¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, oiga mis queridos folcloristas, vamos a seguir aquí analizando a los cantantes grandes del folclor vallenato y sus compositores preferidos. Vamos a iniciar esta sesión con este que ustedes ven aquí, Rafael Orozco. Oiga Rafael Orozco tuvo dos compositores los cuales se les consideró sus preferidos. ¿Cuál fue el primero? El doctor Fernando Meneses. Oiga desde que el binomio oro arrancó, arrancó grabándole esa emblemática canción Momento de Amor y de ahí empezó ese romance Fernando Meneses, el binomio de oro. Fueron un total de 12 canciones, las cuales Rafael Orozco le grabó al doctor Fernando Meneses. Pero también hubo otro compositor que estuvo allí también con el binomio de oro y fueron 10 canciones que también le grabaron a este. El poeta de Villanueva, Rosendo Romero. Oiga, ahí eran llaverías, no. Fernando, Rosendo, Fernando, Rosendo. A veces venía Fernando, pero no venía Rosendo. O a veces venía Rosendo, pero no venía Fernando. Ese romance entre Rafael Orozco y Fernando Meneses y Rosendo Romero. Grandes éxitos que nos dejaron en la historia del folclor Vallenato. Vamos con otro cantante. Y es este que ustedes ven aquí. Iván Villazón. Sí, el maestro Iván Villazón también tuvo su compositor preferido. ¿Cuál fue el compositor preferido del maestro Iván Villazón? Iván Ovalle Oveda. Fueron 15 canciones que el maestro Iván Villazón le grabó a Iván Ovalle durante toda su trayectoria musical. Desde que arrancó su primer LP al lado de de Feyo Gámez, el arco iris, de esa canción Yo soy el mismo, de ahí para acá. Vinieron muchas, no pelaba ahí. Siempre un LP de Iberiazón. Con el Pange, ahí está Iván Ovalle. Con el Chiche Martínez, ahí está Iván Ovalle con una canción. Con el Cocha Molina, ahí está Iván Ovalle. Con Beto Villa, ahí está Iván Ovalle. Con Franco Arguella, ahí está Iván Ovalle. Con Saúl Alemán, ahí está Iván Ovalle. Con Iván Zuleta, ahí está Iván Ovalle. Con el Alemán otra vez, ahí está Iván Ovalle. Ahora con el Tuto López, ahí está también Iván Ovalle. Iván Ovalle siempre ha estado presente en las producciones de Iván Villazón. Como les comentaba, fueron 15 canciones que Iván Villazón y éxitos, la mayoría éxitos. Éxitos que marcaron mucho la carrera del maestro Iván Villazón. Por esta razón, siempre Iván Villazón manifiesta que su compositor de cabecera fue Iván Ovalle. Aunque él también le grabó mucho a Gustavo Gutiérrez, pero en comparación con Iván Ovalle, fue más. Fue más, más lo que le grabó a Iván Ovalle que lo que le grabó a Gustavo Gutiérrez. Entonces, eso convierte a Iván Ovalle en el compositor preferido de Iván Villazón, Iván Ovalle Ovea. Vamos con el tercer cantante de este video. Y es este que ustedes ven aquí, el propio Farucho, Farid Ortiz. Oiga, aunque mucha gente piense que no, el Farucho también tuvo un compositor que se le convirtió en el compositor preferido del Farucho. Este compositor no arrancó en los inicios de Farid. Cuando arranca la vaina con Farid, Farid siempre empezó a grabarle a Diomedes y le grababa doble, oyó, porque le grababa dos canciones. Una aparecía a nombre de Diomedes y otra aparecía a nombre de Rafael Díaz, el hermano de Diomedes. Venían dos canciones allí, Diomedes, Rafael Díaz, ta, 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 tan, tan. Pero bueno, llegó el momento en que ya Diomedes dejó de entregarle canciones a Farid, se dedicó más de lleno también a lo de él con el cocha y Farid, bueno, también empezó a explorar otros horizontes con otros compositores, pero no se matriculaba con ninguno. El que tenía una canción buena la grababa y le grababa, ta, 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 y así. Inclusive le grababa a compositores una vez y no le volvía a grabar. Siempre pasaba eso. Y le volvía a grabar después y así sucesivamente, pero no había un compositor así fijo. Hasta que en 1992 aparece el compositor fijo del Farucho. ¿De quién se trata? Se trata de Dagoberto el Negrito Osorio. Cuando éste le entrega la primera canción titulada Me Da Dolor en 1992, de ahí pa'lante empieza un romance, oiga, del Negrito Osorio con el Farucho. Después vienen canciones como Solo en la Vida, oiga, tremendo tramacazo. Y así sucesivamente, hasta que por fin el Farucho se une con el Negrito Osorio, imagínese. Y empieza todo ese poco de éxitos como el acoso, te bailaron el indio. Y pare de contarnos, oiga, fueron muchas las canciones que le grabó el Farucho. Dos en los LP y hay una que le grabó en una combinación vallenata con el Pollo Irra, cantando Farid, tocando el Pollo Irra, que se llama, y ese Negrito que se cree. Eso también es Dagoberto el Negrito Osorio. Entonces el Farucho siempre estuvo allí, matriculado, matriculado, matriculado con el Negrito Osorio. Y oiga, y lo convirtió en su compositor preferido. Fue el compositor que Farid Ortiz más le grabó. Oiga, qué vaina tan bonita, esos tremendos tramacazos. Pero ustedes no saben que hubo un compositor que se negó a entregarle una canción a Farid Ortiz. A pesar que la disquera Codisco se la pidió y le dijo, mira, necesitamos que nos envíes una canción para Farid. Y el compositor dijo que no la mandaba porque Farid, él consideraba que Farid no estaba al nivel de sus canciones para que Farid le grabara una canción a él. Eso pasó, eso fue la respuesta que dio el compositor. ¿Quién fue ese compositor? ¿De quién se trata? Si lo quieren saber, miren, vean, aquí está la vaina. La historia oculta del folclor vallenato. Aquí te vas a enterar de todos esos datos ocultos que están allí en la historia del folclor vallenato. Si quieres adquirir este libro que he escrito con mucho cariño para ustedes, pueden escribirme o llamarme a este número que ustedes ven aquí. Y con mucho gusto les hago llegar a este libro donde están datos ocultos de la historia del folclor vallenato. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa. Yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Y este es mi programa, El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas. Y entre todos, mantengamos vigente la historia del folclor vallenato. Y siquiera conmigo. Y siquiera conmigo. Y siquiera conmigo. Y siquiera conmigo. Cada una de los ojos lo haremos. Y siquiera conmigo.